¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy con un nuevo caso misterioso que vean que me sugirieron mucho pero yo ni me acordaba de este caso porque fue muy popular en Colombia en su momento pero cuando lo empecé a leer como que empecé a recordar y dije, oh por Dios, no me acordaba de este caso hablaremos sobre el caso del niño Luis Santiago ya les contaré todos los detalles pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video no olviden seguirme en Twitch donde nos vemos, hablamos, muchas cosas más y también en mi canal de WhatsApp lo buscan como Paulette es el único que está verificado y ahí pongo cosas de misterio, datos curiosos y un montón de cosas que yo sé que les va a encantar pero bueno, ahora sí, sin más que decir ¡comencemos! El caso de Luis Santiago Lozano Bueno, este caso lo voy a narrar de una forma un poco diferente no voy a entrar a hablarles de la biografía de la persona o algo así pero sí como relacionado con su entorno y esto es porque Luis Santiago era un pequeño bebé de 11 meses cuando todo esto ocurrió entonces para que conozcamos un poco sobre la vida de Luis Santiago pues vamos a entrar a hablar sobre su familia es decir, su papá y su mamá Ivonne Lozano es una mujer proveniente de Chía esto es Cundinamarca, una zona de Colombia y la historia comienza a través de ella no hay como mucha información sobre su vida simplemente que nació allí Chía, para los que no saben es como una zona que le decimos la sabana de Bogotá ¿saben? es como una zona afuera de la ciudad de Bogotá que es la capital de Colombia y es como toda esa zona rural, urbana bueno, combinada rural-urbano porque ahora ya está más urbano que rural pero es como esta zona a las afueras de Bogotá donde muchas veces la gente va a hacer planes los fines de semana comer a restaurantes afuera, cosas así es como pónganle a menos de una hora bueno, pónganle una hora con los tráficos de Bogotá de la ciudad y pues Ivonne era de esta zona ella proviene de una familia con ascendencia alemana y su abuelo materno era quien traía esta línea pues él huyó de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y terminó viviendo en Colombia su segundo apellido es Hermann por eso el alemán y también los rasgos físicos de ella realmente es una chica con ojos muy azules es muy blanquita el cabello como tiende a ser más castaño claro entonces de allí viene como su origen por parte de su abuelo materno y bueno la historia de Ivonne pues comienza en un círculo donde ella realmente viene de una familia de muy bajos recursos y a la edad de 16 años Ivonne queda embarazada de su primera hija llamada Vivian Carolina es así como Ivonne huye de casa con el papá de su hija que tenía 24 años para ese momento ella 16 pero bueno como creo que pasan muchas de estas relaciones tan jóvenes y complicadas pues las cosas no resultan ellos terminan separándose y ella termina continuando con su vida ¿saben? y para ese momento ella decide mudarse con sus abuelos pues que serán un apoyo muy grande para ella en el cuidado de su hija a Tikiza que es otra como otra pequeña pueblo en Cundinamarca de ahí en adelante ella comenzó a trabajar en una compañía de flores y tras esto para que lo tengan en cuenta ella hizo como un curso de seguridad porque pues trabajaba como seguridad de esta empresa entonces pues tenía conocimiento sobre todo este tema y esa era su forma de sacar adelante a su hija y durante ese tiempo que llega a 2005 ella conoce a un hombre llamado Orlando Pelayo Orlando Pelayo lo conoce a través de una amiga de ella se lo presenta y la verdad pues le cae bien pero bueno creo que hay algo muy importante para resaltar y es que Orlando era mucho mayor que ella tenía 48 años en el momento que lo conoce y ella tan solo tenía 19 años entonces igual también tengamos como en cuenta todo esto Orlando era un taxista que laburaba especialmente en la zona de Chía que era donde ella también vivía y realmente nunca sintió como un tema romántico ella dice que ella nunca lo percibió de esa forma ni desde un inicio ni nada especialmente pues claro por la gran diferencia de edad pero curiosamente pasaron los meses y comenzó a sentir cosas por Orlando porque él se encargó de conquistarla dice que le llevaba flores bueno la cortejaba por así decirlo y la buscaba y buscaba pasar tiempo con ella y era muy detallista saben como cosas que pues probablemente ella no había vivido antes mucho entonces pues decidió como comenzar a darle un chance para el momento en que todo esto ocurre igual este hombre ya tenía dos hijas antes lo que les digo ese hombre ya era grandecito y las hijas eran mayores que ella pero ella siempre se consideró de alguna forma la hija rebelde de la familia entonces no vio nada de malo en que esto pasara y realmente ella le gustó algo mucho y es que él le mostraba que era buen padre con sus hijas que era respetuoso le daba como una serenidad y una tranquilidad que no le daban otras personas y pues por ejemplo a él sus dos hijas las abandonó su otra esposa entonces la sacó adelante y eso para ella era algo como pues muy inspirador porque era una historia muy similar a la que ella estaba viviendo y menos de un año de relación ocurre algo que de alguna forma no se lo esperaban para 2007 ella queda embarazada de Orlando y realmente ella dice que él no se lo tomó para nada bien como que al principio le decía que eso no podía ser que iban a pensar sus hijas que era una situación complicada que él ya no estaba a una altura como de ser un papá otra vez como que fue algo bastante impactante y esta noticia los llevó a decidir no estar juntos él también al igual que pues era el papá anterior de su otra hija pues la abandona y ella decide mejor ser mamá soltera ella misma también le dice mira si no me vas a ayudar mejor no estorbes ¿sabes? de alguna forma entonces ella tuvo toda su etapa del embarazo completamente sola y sacando adelante a este nuevo bebé que viniera en camino y a su anterior hija a ella realmente nunca nada la detuvo ella siempre dijo bueno si yo pude con mi hija antes pudo ahora no necesito de un hombre de una persona que me ayude y así fue y ella finalmente el 24 de octubre del año 2007 tiene a su hijo Luis Santiago realmente o sea ustedes ven las fotos de este bebé era una cosa demasiado hermosa se me hace un bebito precioso tenía sus ojitos azules su tez blanca era una cosita muy 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 chiquitita y muy bonita y bueno lo que les digo pues el tiempo que transcurrió todo esto pues era un bebé muy tierno como que ella lo amaba había cambiado muchas cosas de ella le había ayudado como a seguir evolucionando su hermanita lo amaba su hermanita incluso guardaba a veces plata que le daban de onces o comprar cosas para comprarle regalos a su hermanito pero no fue mucho tiempo desde que Luis Santiago nació para que Orlando nuevamente apareciera en la vida de ellos ella trata bueno ella cuenta que cuando Orlando vuelve a aparecer tiene como una estrategia de alguna forma muy clara para que ella vuelva con él de alguna forma le comenta que su papá ha fallecido el papá de Orlando ha fallecido también dijo que tenía nuevos nietos y que uno de ellos había muerto ahogado en circunstancias muy extrañas y realmente comienza a contarle como una serie de cosas que ella queda como pues bastante impactada de todo lo que le dice y ella dice que le dio pues ese pesar ¿saben cómo fue pucha todas esas cosas que pasó este señor? creo que es un buen momento para apoyarnos al final es el papá de mi hijo y finalmente ellos deciden regresar para ella le era muy importante también que él tuviese una figura paterna porque bueno ya su otra hija había pasado por esto y ella no quería que repitieran la historia y comienzan a construir nuevamente como esa relación ella dice que él nunca fue realmente muy atento ni prestó mucha atención a la manutención que realmente casi no aportaba absolutamente nada para el bebé pero que estaba para él ¿saben? como que lo sacaba lo llevaba bueno tenía como una atención frente a la familia que para mí es algo básico pero bueno y algo que hacía normalmente es que como les dije desde un principio él era taxista entonces todas las mañanas la llevaba a ella desde donde vivía hasta Chia para su trabajo y ahí aprovechaban también para dejar al bebé al cuidado de los abuelos y ella poder pues laburar durante el día y por esa época nuevamente comienzan los problemas ellos tienen como esta rutina pero el vivir lejos en las madrugadas porque ya entraba a las 4.30 de la mañana a trabajar y bueno un montón de cosas que se movían en la vida de ellos que pues las cosas comenzaron a desgastarse nuevamente como que no estaban funcionando estaban teniendo muchísimas peleas y ella comenzó a pensar nuevamente pues en la idea de separarse y seguir adelante lo que les digo ella era igual una mujer muy determinada que ya había pasado por muchas cosas y dijo bueno nada me va a detener puedo seguir mi vida tranquilamente ¿saben? y además ella dice que él se volvió muy celoso como un posesivo que a veces la gente hacía como algunas bromas que obviamente como les digo la diferencia de edad se notaba bastante y algunas personas a veces le gritaban como ay suegro cuídame a la niña ¿saben? como que muchos pensaban que era su papá y acá es donde vamos a entrar a hablar de los hechos de este caso ya pues relacionados con los acontecimientos ocurridos el 24 de septiembre del año 2008 ese día era un día normal para ellos ella tenía que ir a trabajar como siempre las llevaba al trabajo llevaban al bebé a cuidar con sus familiares y en la noche era lo mismo como que ella iba por el bebé y esperaba que él los recogiese para llevarlos a la finca donde ella vivía a eso de las 7 o 8 de la noche los recoge y los llevaban su taxi hasta la casa y a pesar de una insistencia por parte de la mamá de Ivonne para que se quedaran esa noche pues ella dijo no mañana tengo que trabajar un montón de cosas prefiero irnos de una vez y más porque después no tenemos carro es muy complicado y ella comenta que en ese momento pues es su bueno su pareja básicamente los deja ahí en la finca y se va casi que inmediatamente porque tenía un servicio para ir a recoger a unas personas a una emisora y tenía que volver y bueno pues claro la típica trabajo es trabajo ¿no? entonces se fue de urgencia y los dejó allí y ella comienza la rutina normal que tenía con su hijo él le prepara los teteros se quedaban viendo unas novelas tomaba pues el tetero hasta quedarse dormido lo acostaba y ella pues se quedó profunda en la cama con el bebé y ella para ese momento también vivía con una tía esa tía siempre se iba en las noches como a trabajar también al pueblo y volvía sobre la medianoche sobre la madrugada ella a eso de las 10 y media de la noche escucha como la puerta y pues se piensa que es su tía y en ese momento pues mientras está como entredormida y despierta ella siente como una sombra se acerca a ella y ahí es donde abre los ojos y se da cuenta que no se trata de su tía sino de un hombre muy alto con un pasamontañas vestido de negro que de una va como a atacarla a ella y acá es donde les dije que tuvieran en cuenta el hecho de que ella tuvo una preparación para hacer seguridad ella sabía algunas cosas de defensa personal entonces créanme que ella le dio una lucha fuerte a esta persona ella se defendió con todas sus fuerzas el hombre comenzó a empujarla a la cama a golpearla y forcejearon muy 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 fuerte por varios minutos y ella en el forcejeo cogió como su mano y le quitó el pasamontañas al hombre entonces claro quedó expuesta su cara y la frase que él dijo fue esta hij*** me vio la jeta para los que no saben jeta en Colombia es como la cara a veces es como una palabra coloquial no todo el mundo la usa pero jeta es referirse a la cara entonces cuando él dijo esa frase ella vio que una mujer también entró a la habitación también vestida con pasamontañas y la comienzan a golpear en ese punto ella ya no pudo defenderse realmente eran dos contra uno era algo muy complicado le decían todo el tiempo como si usted no se deja hacer lo que vamos a hacer su hijo paga las consecuencias entonces claro ella ahí en ese momento dejó de defenderse y dejó que hicieran lo que quisieran ellos comenzaron a pedirle plata y bueno como donde está el dinero no sé qué y ella dijo pues no tengo plata es una mujer que no tengo dinero no tengo nada que esconder y mientras tanto ellos comenzaron a amordazarla amarrarle las manos los pies le taparon también completamente la boca incluso dice que el hombre comenzó a propasarse por momentos con ella ya saben de qué forma y en un momento bueno mientras todo esto pasaba ella escuchaba el llanto de su hijo constantemente me imagino que el niño también escuchaba eso angustiado y en un momento dejó de escuchar el llanto del niño y el hombre que la estaba forcejeando tomó una sábana se la enrolló en el cuello y comenzó a intentar ahogarla y ella para ese momento aplicó una de las tácticas que le habían enseñado y era pues creo que una táctica que muchos conocemos y es hacerse la muerte básicamente le hizo pensar a este hombre que ella ya había fallecido él intentó igual seguir como abusando de ella y le puso como una almohada para cerciorarse de que la había ahogado y ella quedó ahí como postrada mientras estos hombres bueno este hombre y esta mujer salieron de la casa la encerraron y se fueron apenas ellos se fueron como que ella esperó unos días minutos o algo así en calma total para que nadie sospechara nada y ahí sí se levantó se desamarró como pudo pero igual tenía todavía como las manos sujetadas y los pies entonces se desamarró de la cama como pudo salió la puerta del frente ellos la habían cerrado habían puesto un candado así que no pudo salir por ahí le tocó como mover unos muebles entre otras cosas que tenía dentro de la casa para salir por otra entrada que había ella amarrada y todo porque también tenía cubierta la boca y no podía gritar comienza a salir hacia la entrada y trata como de gritar y buscar como ayuda y en eso pues afortunadamente un niño vecino estaba como jugando ahí cerca la vio la escuchó y bueno aquí es donde llega un montón de personas a ayudarla llaman a la policía y ella dice básicamente como mi hijo donde está Santiago se lo llevaron y realmente ella estaba muy confundida porque decía es que no tengo una razón para que se lleven a mi hijo no tengo enemigos no tengo dinero también para que me estén aquí robando no entiendo qué está pasando y ahí empieza la búsqueda empieza la búsqueda por parte de los vecinos como bueno como ustedes saben el tema de la policía y todo esto siempre es un rollo en todos los países y no es excepción mi país qué tristeza pero bueno el caso es que ya comienza a buscar a su hijo también pues las personas del vecindario durante un tiempo pero ella está muy golpeada o sea les digo tenía moretones la cara reventada o sea estaba fatal así que se la llevaron a la clínica para tratarla pero ella durante todo ese tiempo lo único que quería era salir de allí lo que les digo y buscar a su hijo y cuando le dan como de alta sale hace la denuncia y la policía le dice bueno tranquila vamos a buscar a tu hijo no sé qué no hay problema y la mandan como a la casa en eso también llega su pareja porque no eran esposos ni nada su pareja Orlando supremamente angustiado no sabía qué pasaba pues ella le cuenta lo de su hijo está en un estado de shock de verdad estaba muy mal no entendía qué había ocurrido esa noche y bueno se van a la casa esperando pues que la policía dé algún tipo de señal o algo así frente a la investigación uno de los datos muy claves que ella dio para iniciar obviamente la investigación es que quitó el pasamontañas de un hombre les dio las descripciones para que lo dibujaran y pues les dijo que le había ruñado la cara entonces pues esto sería muy importante a la hora de buscar a los culpables y como la primera idea también de la policía era que probablemente habían secuestrado al niño pues la policía estuvo interviniendo en las líneas telefónicas durante varios días pero no recibieron ninguna llamada y es ahí donde también pues no hay rastro del niño entonces comienza a divulgarse en los diferentes medios la noticia sale en ella con su pareja suplicando que por favor les devuelvan al niño que los llamen que les den respuesta alguna que están muy angustiados y bueno comienzan a esperar a ver si hay alguien que les pueda decir dónde está y ella durante esos días pues tiene constantemente como colapsos en su salud o sea yo me pongo en esa posición no me quiero imaginar lo que se debe sentir pero había momentos donde se desmayaba donde colapsaba su cuerpo entonces pues estuvo en varias ocasiones en el hospital y en una de esas idas al hospital uno de los médicos le dice Ivonne estás embarazada entonces claro imagínense ella ahora llega de su hijo que está desaparecido ahora está embarazada otra vez de Orlando no sabe qué hacer ella entró ella dice que entró como en una depresión supremamente fuerte donde quería pues no saber nada de nadie saber simplemente dónde estaba su hijo tratar de sobrevivir que también era un milagro porque no sabían cómo el bebé seguía vivo después de esos golpes que le propició esta gente y al mismo tiempo pues la policía seguía como en su proceso de investigación y en un momento la policía recibe una llamada que sería muy importante dentro de esta un anónimo llama a la estación o bueno la policía y les dice que hacía unos cuatro meses atrás una persona lo había estado contactando para hacer el secuestro de un niño y era muy interesante porque ellos le decían que era un taxista alguien que tenía un taxi era la persona que lo estaba buscando para hacer esto pero que él nunca accedió y cuando la policía fue el día que secuestraron al niño a la casa ellos encontraron dos cosas interesantes uno las pisadas de barro que habían saliendo de la casa que indicaba que sí eran dos personas las que habían cometido el crimen y dos un niño les había dado una pista muy importante de que un señor en un taxi había estado rondando esa zona durante todo el día la policía hace el seguimiento de la persona que hizo la llamada y encuentran bueno este anónimo y era un hombre llamado Julián Andrés Hernández la policía lo encuentra y bueno él finalmente pues tiene que dar ahora sí su declaración oficial y él da unas palabras en donde dice lo siguiente me dijo que si tenía un agente para que él le sacara un niño de la casa pero cuando lo sacara no lo quería ver vivo que lo botaran al río o que lo echaran en una bolsa que no lo fueran a dejar en ninguna casa porque los noticieros lo podían encontrar o dar recompensas y apenas hace esta declaración la policía le dice bueno ¿quién fue el hombre que a usted le dijo que por favor secuestrara al niño? y él dijo se llama Orlando Pelayo claro la policía queda en shock que igual era una posibilidad porque ya la policía estaba sospechando un poco del hombre y es así donde pues acusan y apresan al papá del niño Orlando Pelayo un hombre llamado Víctor González Arjona fue el que tomó la defensa de Orlando y el abogado fue el que dijo que apenas tomó su defensa Orlando le confesó que él había sido el autor intelectual de los hechos él dijo que había contratado dos personas para que secuestraran al niño pero que no sabía dónde estaba y que no sabía también dónde estaba el niño y es ahí donde la policía hace un seguimiento a la información que él dio más los retratos hablados y encuentran a un número de teléfono de una mujer llamada Marta Lucía Garzón Muñoz ellos la llaman le preguntan sobre algo relacionado con el secuestro bueno hay una charla en donde ella casi que evidencia muy fuerte que ella fue la que hizo parte de este secuestro y al mismo tiempo la policía estaba siguiendo la llamada así que encuentran que ella se ubica en un lugar que se llama Villavicencio ya no tiene que ver con Cundinamarca o cerca a la capital esto ya es otro municipio del país pero la encuentran allá y hacen una redada y la capturan a ella la capturan al mismo tiempo que capturan a Jorge Orlando Valle que era su pareja y el segundo autor del secuestro de Luis Santiago y lo que ayudó y hizo que se confirmara básicamente que ellos habían sido las personas fue que apenas los capturaron Jorge Orlando tenía efectivamente un rasguño en su cara coincidía con la descripción que había dado Ivonne claro igual imagínense esto como sería para la propia Ivonne no sea el tiempo saber como tu pareja fue el que mandó a secuestrar a tu hijo ahora están capturadas estas personas que otras sorpresas van a haber pero cuando ellos los capturaron ellos confesaron que sí que habían sido ellos dijeron que Orlando les había pagado la suma de 14 millones de pesos para pues para hacer esto al principio habían dicho que eran 500 mil pesos pero no fue así eran 14 millones y que ellos no lo iban a hacer pero se vieron obligados después porque estaban pues apretones económicos y pues lo vieron como una oportunidad y así fue y ahí es donde ellos dicen que la verdad ellos no planearon nada que el mismo Orlando fue el que organizó todo incluso él los llevó ese día en el taxi que coincide con la versión del niño que vio ese taxi rondando por ahí y él mismo los recogió también él les dijo cómo entrar a la casa cómo hacer y ejecutar el plan y cómo irse dijo que también se habían reunido tres veces con anterioridad antes para discutir cómo serían los planes completos pero dijo también que le había asombrado verlo en las noticias porque él no sabía que él era el papá del niño y que el niño ellos se lo entregaron apenas lo secuestraron que básicamente él los esperó se los llevó a un lugar ellos lo entregaron al niño y se fueron como que él les pagó y se fueron así que ellos no tenían idea del paradero ni a qué había pasado con el bebé y claro ahí empieza entonces esa gran labor de la policía por tratar de saber dónde está el niño entonces dónde lo metieron en qué parte lo dejaron no había mucha cooperación por parte de nadie de parte pues los dos secuestradores sí decían constantemente nosotros no sabemos dónde está no tenemos ni idea no sabemos y la presión comenzó a ser tan grande que el mismo Orlando fue el que terminó confesando dijo que él había dejado al bebé en un paraje específico por un lugar llamado el Cerro de Lourdes y que pues ahí estaba en algún lado el bebé y la policía claro ahí fue donde ellos organizaron una redada de 21 hombres que se encargaron de buscar por varias horas el paradero del niño les dijeron miren en todo lado había mucho matorral mucho pasto muchas cosas era difícil hacerlo pero después de unas 3 o 4 horas a eso de las 11.30 de la mañana un hombre encuentra como una especie de costal no sé cómo se le dice en otros países como una bolsa esta donde vienen las papas las patatas y como que el hombre jala el costal y pues por uno de los lados sale el cuerpito de el bebé claro esto fue supremamente impactante para todos dicen que se pusieron a llorar que gritaron como que ni entendían y es así donde encuentran el cuerpo sin vida muy tristemente de Luis Santiago y esto como si en el país porque les estoy diciendo que era un hombre que se veía en las noticias como llorando por su hijo devuélvanmelo cuando el desgraciado sabía donde estaba que había hecho y que había organizado y el que estaba absolutamente todo la mamá apenas pues le dicen como hemos encontrado Luis Santiago y ella estaba no por favor déjenmelo ver quiero verlo abrazarlo quiero estar con él pero en ese momento le dijeron es que está muerto ella colapsó nuevamente empezó a gritar bueno un momento me imagino supremamente difícil para cualquier familia y ella entró en una depresión mayor ella quería pues irse con su hijo ella no quería estar más no tenía como muchas ganas de luchar era algo muy complicado es que yo me imagino de verdad eso de ser creo que lo peor que le puede pasar a una persona así que estaba completamente desolada no quería ni comer nada quería como irse con él básicamente y fue como la gente a su alrededor que comenzó a animarla los médicos los psiquiatras sus familiares especialmente porque venía otra criaturita en camino entonces pues no querían que algo le pasara y creo que en ese momento bueno en ese momento había un presidente que algunos seguros conocerán que se llama Álvaro Uribe ese señor como que conoció la noticia y fue a visitarla literalmente con su esposa al hospital y como que le dieron ánimos para seguir adelante y ella como que logró sostenerse y comenzar a andar frente a esa situación finalmente ella y bueno su familia ellos reconocen el cuerpo del bebé en un momento debe ser supremamente complicado y ahí ya pues organizan su sepelio dicen que incluso cuando lo estaban enterrando ella nuevamente colapsa se desmaya o sea debe ser una situación demasiado difícil y pues al mismo tiempo tener esa rabia de que tu propia pareja fue la que acabó con la vida de tu hijo eso debe ser algo que no creo que se le quiera desear a absolutamente nadie ¿saben? finalmente confiesan el crimen absolutamente todos sin más Orlando es finalmente condenado a 58 años en prisión y Orlando Valle y Marta Garzón que quienes fueron los autores materiales por así decirlo fueron condenados o sea 27 años en prisión y cuando se descubre como es la razón yo creo que digo fue pucha que no sabe uno que es peor básicamente él dice cometió el crimen porque él tenía otra familia como les comenté tenía otra esposa que no sabía que él tenía pues a Ivonne Diamante Ivonne tampoco tenía ni idea que él tenía una esposa y pues básicamente cuando ella queda embarazada y tiene a su hijo pues se vuelve un obstáculo entonces Orlando la ve como su enemiga número uno y es por eso que decidió acabar con su vida y con la de su hijo porque él no quería mantenerlo no quería que su esposa supiera y arruinara esa relación entonces de verdad a mí me da muchísimo asco esta situación porque es como qué culpa tiene un pequeño bebé por tus decisiones horribles ¿sabes? y también como tener el valor de contratar a alguien para que acabe con la vida de estas personas es enfermizo de verdad y bueno digamos que de alguna forma se hizo justicia puedo decir que le pusieron una de las penas más altas en Colombia pero no o sea para mí hubiese sido cadena perpetua directamente pero no existe esta ley pero bueno le pusieron esa condena y algo que me da rajabía igual es que en abril del año pasado 2023 este hombre fallece en la cárcel Orlando Pelayo tenía varios problemas de salud y termina falleciendo de una insuficiencia cardíaca hipertensión y diabetes entonces para mí básicamente se salió tan fácil de esto pero bueno igual las otras dos personas también siguen cumpliendo su condena la mamá tiene tiempo después su próximo hijo ella le puso ángel porque pues todo el mundo le decía que era un angelito que era un milagro que estuviera vivo tras todo lo que ella pasó dice que se parece muchísimo a Luis Santiago que es como otra luz para ella alguien muy importante que la ayudó a salir adelante actualmente sigue teniendo como pues una vida de mucho esfuerzo de trabajar de al mismo tiempo mantener a sus hijos a veces los deja un tiempo con algunos familiares para que lo cuiden mientras ella trabaja y que igual ha sido como complicado le ha tocado vender como chubilatinas en la calle algunas personas le han intentado ayudar su hija también comenzó a sufrir de matoneo por parte de los niños en el colegio por la muerte de su hermano o sea cosas que yo digo como que enfermizo un niño que esté haciendo bromas sobre eso imagínate los papás como han educado a esos niños y ella también se tuvo que ir de la finca donde vivía porque todo le recordaba pues esa tragedia horrible dice que dejó casi todas sus cosas porque no podía verlas porque se le activaba donde obviamente se trauma pero algo muy positivo es que ella comenzó a validar el bachillerato como la escuela secundaria en Bogotá comenzó otra vez a estudiar y también decidió estudiar criminalística esto se me hace súper inspirador porque ella pues tras todo lo que vivió dijo que comenzó a querer luchar por crear el tema de la cadena perpetua para abusadores y asesinos de niños en Colombia y además ella también quería estudiar criminalística para entender un poco la psiquis de Orlando y entender la razón por la que él asesinó a su hijo ella no terminó los estudios al final pero descubrió que Orlando era un sociópata por muchas conductas que tenía y finalmente ella comenzó a estudiar derecho pues para consolidar mejor la ley que les comento se ve que si logró convertir en ley el tema de la cadena perpetua que bueno dios mío dentro de todas estas cosas que esta pobre mujer tuvo que vivir al menos logró sacar algo adelante y seguramente justicia para muchas personas que viven a día de hoy estas situaciones su hija también ya creció bastante me impactó bastante cuando vi que su hija Vivian que era la primera que ella tuvo ya tiene 21 años o sea que loco porque la tuvo muy joven también su hija también quiere estudiar periodismo salir adelante pero también quedó embarazada una vez muy joven y para este momento también creo que su hijo Ángel tiene 13 y 14 años realmente es un caso muy difícil o sea yo no sé cómo afrontaría algo así de verdad como que el propio padre de tu hijo acabe con la vida de él para mí es algo supremamente desgarrador pero creo que esta mujer ha sido supremamente valiente también frente a toda la vida que ha tenido y bueno me pareció muy interesante investigar este caso no me acordaba de él la verdad y qué curioso que hoy estamos hablando de esto de un caso de mi país que no me acordaba y que se me hace muy importante hablarlo y conocerlo pero bueno chicos hasta aquí este video si les interesa mucho no olviden dejarme gusta les deditos arriba comentenme qué sienten qué piensan que me faltó probablemente no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video y ya esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye bye